Infinitos, infinitos son los sueños que tiene Alianza Petrolera. Infinita es la ilusión que rueda en la cancha en cada partido. Infinito es el amor que tenemos por este equipo. El infinito es lo que rodea nuestro escudo, que mantiene encendida una flamante llama desde 1990 y que hoy ni nunca se apagará. Porque la tradición es nuestra esencia, porque la historia jamás se niega ni se desconoce. Porque este equipo se creó con el mismo amor que hoy nosotros tenemos por él. Hoy pues, no nace una nueva Alianza Petrolera. Hoy mostramos a un equipo más fuerte que antes, con más talentos, con más empleados, con más orgullo y en especial con más respaldo de la hinchada. Unamos fuerzas para que este infinito jamás se rompa. Alianza somos todos y ahora somos muchos más.